Bueno, ya estamos de regreso y es un gusto recibirla. Habíamos estado invitando por mucho tiempo, no hemos tenido suerte, a la arqueóloga Lidia Iraís Rodríguez. Ella es la jefa del proyecto de protección arqueológica del INAH en Guanajuato. Durante mucho tiempo no supimos la cantidad de patrimonio arqueológico, como lo que cuenta la entidad, no éramos conscientes de eso. Lidia, bienvenida, muchas gracias. Ya te reclamé un poco, pero qué bueno que estás aquí. Sí, está bien que me reclames. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, una disculpa por el retraso, pero finalmente aquí estamos ya. Porque es muy importante que la gente sepa que esto que hoy tenemos como zonas arqueológicas de Guanajuato, que durante mucho tiempo pensábamos en zonas arqueológicas, no sé, en Tuleida algo, en Yucatán y no en Guanajuato, es solo la punta del iceberg, que Guanajuato es muy rico en patrimonio arqueológico. Sí, efectivamente. Y sobre todo la información de lo que se ha dicho, pero es más grande todavía lo que no se ha dicho, en torno a las poblaciones prehispánicas que habitaron lo que actualmente está delimitado como el estado de Guanajuato. Y bueno, de eso sobra materia para trabajar. ¿Tú sientes que ya tenemos más aprecio por esto, que ya está más cuidado el patrimonio, después de que tenemos los vestigios de San Miguel Allende, Abasolo, Pénjamo, etcétera, la quemada en Ocampo? Y bueno, la espléndida exposición que exhibieron hace unos meses aquí en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, en León, ¿no? ¿Somos más conscientes los guanajuatenses de esto? Yo creo que sí. Ha habido como una apreciación mucho más amplia que lo que tal vez podríamos hacer un marcador de lo que posiblemente fue hace 20 años Guanajuato, pensar en la posibilidad de que hablar de la historia de Guanajuato remitía a la colonia en adelante. Ahora es cada vez más gente la que está informada en torno a las zonas arqueológicas y lo que implica la investigación arqueológica en Guanajuato. Por años, yo, bueno, yo soy de Salvaterra, cerca estaba Cámbaro y la gente hablaba de las yácates y de que se encontraban tepalcates y había quien en su casa tenía dos o tres figurillas precolombinas ahí. Pues algunos las cuidaban y otros no y era una curiosidad. En todo el estado de Guanajuato podemos encontrar este tipo de vestigios, en muchas partes todavía. No está sobreexplotado, no está saqueado. ¿Qué han investigado ustedes? Tenemos justamente esta complicación. Casi, bueno, mucho de los vestigios arqueológicos que tenemos en Guanajuato y en el país sufren estas afectaciones. Es de repente un poco dicotómico porque la gente busca algún material en específico metálico y gracias o como pretexto de esto se han hecho unas alteraciones bastante fuertes en muchos sitios arqueológicos en todo el país. Y Guanajuato pues no es la excepción. Justo. En el estado, por ejemplo, tenemos un aproximado de casi mil quinientos sitios arqueológicos. Registrados. Registrados, exactamente, porque de repente esa es la otra parte. Podemos hablar de que por lo menos hay otro tanto que no tenemos registrados aún. Bueno, ya es muy lógico, muy normal pensar que una zona donde cruzaba un río como el Erma, que tenía la fertilidad que todavía hoy tiene Guanajuato, no estuviera poblado, densamente poblado, incluso, ¿no? Sí, por supuesto. Y inclusive, bueno, tenemos en algunas otras partes, en el nororiente de León, por ejemplo, pegado a los altos de Jalisco, tenemos otro tipo de población que no necesariamente tenía arquitectura, pero no por eso es menos. Exactamente. Entonces, yo creo que mucho de lo rico de la arqueología de Guanajuato es que tenemos como estas diferentes posibilidades de formaciones arqueológicas y formaciones sociales que pues es bien interesante conocerlo, sobre todo para ver los procesos históricos y sociales por los que hemos estado transitando. O sea, lo primero de preservarlo es para tener información para reconstruir ese pasado, eso en manos de ustedes, los estudiosos. Lo segundo sería también para que como población en general, pues, conociéramos más nuestra identidad, fuéramos más conscientes de nuestras raíces. ¿Qué pasa con el crecimiento de las ciudades? Como León, por ejemplo, mencionaste León aquí, bueno, pues es una mancha urbana enorme, sigue creciendo. ¿Cómo es posible cuidar el patrimonio en esas condiciones? Es complicado porque tenemos que actualmente León no solamente tiene un potencial como la ciudad más grande del estado de Guanajuato, sino que estamos hablando de que oficialmente es la quinta ciudad más grande de todo el país, quinta o sexta. Entonces, claro, eso implica que hay como mucho más desarrollo de infraestructura en general, fraccionamientos, plazas comerciales y eso obviamente va a tener una implicación con la arqueología asentada en este territorio. Hay lugares que se perdieron, por ejemplo. Efectivamente, y pasa justo eso. Ha habido lugares en donde las afectaciones son muy grandes, en otros donde todavía podemos preservar. Ha habido desarrolladores que han sido como muy sensibles a esta parte y ya hemos podido lograr alguna articulación, gracias inclusive al trabajo que pues el INA en Guanajuato ha llevado de años anteriores. De manera que la gente cada vez es como más sensible a querer conocer lo que hay en Guanajuato como arqueología y cuando llegas y les dices, en esta parte también hay un sitio arqueológico, bueno, pues es como más fácil que podamos engarzar. ¿Les avisan los, no sé, en este caso los desarrolladores o el propio gobierno municipal o quien hace obras cuando encuentran algo? Sí, por ejemplo, en León yo creo que tenemos como lo más óptimo. Aquí está, no te distraigo la llamada, déjame ver, pero bueno. En León lo que hemos tenido es una conjugación muy buena con desarrollo urbano, en donde ellos son como que los primeros enlaces, tanto con los fraccionadores… ¿La actual administración? ¿Otras administraciones? De hecho, desde la anterior y actualmente también ha sido bastante fuerte el apoyo que hemos tenido. Entonces, son ellos quienes llegan en primera instancia y les dicen a la gente en donde está cerca un sitio arqueológico que deben de acudir a Lina. ¿Cuántos tienen registrados en León sitios arqueológicos? 39 oficial, pero el año pasado logramos tener una recuperación de tres sitios arqueológicos más. ¿Ya son 42? Que tendríamos un total de 42, de los cuales estos tres están en proceso de poder entrar al catálogo de sitios. ¿Alguno de ellos con un poco más de, no sé, que se pueda rescatarse, que pueda hacerse un lugar museístico, pues, de visitas? Varios de ellos. Sí, varios de ellos. ¿En qué partes? En donde hemos estado trabajando más, justo con desarrollo urbano y con una asociación civil que se llama León Prehispánico, ha sido en el sitio de Peñón de Alfaro. Bueno, pero Peñón de Alfaro es uno en Cerrito de Jerez, justo ahorita estamos tratando de ver de qué manera articulamos, tanto con los desarrolladores, desarrollo urbano, Lina, para también buscar las posibilidades de articulación, de protección del sitio arqueológico. Pero ustedes tienen respaldo legal importante, ¿no? Digo, quien se oponga, déjame ver. Oh, ya está. ¿Usted puede parar una obra, de hecho, si hay señales de vestigios? Sí, por supuesto. Tenemos la ley federal, que es la de protección de los monumentos y las zonas arqueológicas, históricas y artísticas, mediante la cual lo preferible es como dialogar. Claro, es decir, escoge más bien la vía del diálogo. Sí, por supuesto. Pero sí tenemos toda la instancia que respalde, inclusive que se pare una obra. El otro día me decía, bueno, me decía el delegado Lina, Sergio Tobar, que a Paseo el Grande y a Paseo el Alto son quizás de los lugares con mayor presencia prehispánica y tenemos que ahí hay, bueno, pues ya muchos parques industriales, desarrollos importantes, llega Toyota y otras empresas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Están supervisando? Sí, se tiene que hacer la supervisión de todos los… Pues ahora tenemos tal vez como algún aliado porque la Secretaría de Economía es quien nos apoya en esta articulación de saber en qué lugares se pretende presentar o plantear un parque industrial. Entonces, lo que hacemos es la inspección, ver qué áreas se restringen. Nos ha tocado como muy buena mano de que la gente de los parques industriales son muy sensibles también a la recuperación y el resguardo de las zonas de potencial arqueológico. Pero bueno, sí se sabe que actualmente está todo este corredor del Bajío, está como muy propenso a que se amplíe el desarrollo de parques industriales. Claro, eso nos dobla la tarea. Pero hay compromiso de defender lo que queda del patrimonio por parte de ustedes. ¿Y alcanzan? ¿La delegación de Lina tiene lo suficiente personal, Lidia? No, es complicado. Pero bueno, hacemos la lucha a veces por doblar esfuerzos, pero sí hasta ahora hemos podido tener una forma de estar regulando estas partes. Entonces, las zonas arqueológicas ya abiertas al público, ¿cómo están de visitas? ¿Cómo ha respondido la población, tanto la local como los visitantes? ¿Ustedes llevan este registro o más bien es la Dirección de Cultura del Instituto Estatal de Agricultura? Se tiene el registro de los visitantes. Claro, hay unas zonas que tienen más afluencia que otras. Cañada de la Virgen, imagino. Sí, Cañada de la Virgen es de las que más, Plazuelas, Peralta, el Coporón un poco menos de nivel de porcentaje de visitas, pero en general las cuatro que están con la apertura al público tienen una buena afluencia. Pues sí, sería como justo esto. Está en proceso de apertura dos sitios más, pero bueno, ya les toca a quienes están al frente de esos hablar. No puedes adelantarlos, no. Claro. Muy bien. Lidia, pues muchas gracias. A ti. Hay que seguir platicando de estos temas. Entonces, en León también cuestiones importantes. Nos esperaremos a tener más información de estos dos nuevos sitios. Sí, por supuesto. Para que ustedes investiguen más. Oye, una cuestión importante. Si alguien quisiera informar, no sé, denunciar o alguna cuestión en relación con el patrimonio arqueológico, ¿se puede comunicar con ustedes, verdad? Sí, por supuesto. Creo que por ahí tenemos el teléfono de la delegación Ina Guanajuato. Ahí está apareciendo en pantalla. ¿Quién atiende? ¿Hay quien atienda? ¿Puede ser anónimo? ¿Hay que identificarse? ¿Cómo va a ser la gente? Inclusive, bueno, si puede ser una llamada que la información nos la canalizan a la sección de arqueología y nos toca atender, ya sea inclusive hasta por una situación de que la gente requiere información. Tenemos también como que la obligación institucional de brindar la información que la población nos solicite y también en atención a denuncias. Si alguien sabe de una situación de saqueo o inclusive de venta, comercio, de piezas arqueológicas, nos pueden hacer el favor de darnos a conocer esto en los teléfonos que se están presentando en pantalla. Pues muchísimas gracias. Lidia Rodríguez es la directora, es un nombre muy largo, coordinadora del Proyecto de Protección Arqueológica Legal y… Sí, es Proyecto de Protección Técnica y Legal del Patrimonio Arqueológico en el Estado de Guanajuato. De la delegación Ina, así está, así es, pero bueno. Yo regreso, tenemos varias entrevistas más el día de hoy. Voy a una pausa. Gracias.